Música Un doctor pa' más rato que en esta la lengua me parto Para el micro un mecánico MC ya no me sorprende ni con la métrica más drástica Ni con el flow de Bursa Ranch yo Escondo nada en las canchas, en pistas, en manchas Cibernautas, la tropa contra la pantalla Cuantos hay en la calle criticando y no oyendo ni rapeando Porque sobre compases no da la talla Sobre bases, me tambaleo por el peso de mis coraz No porque otro rapper me produce El chocolate es elegancia y clase Muy rico en su interior aunque sea feo el envase Mamá sabe que tengo muchos vicios Pero también sabe que no le pido ni un peso A oscuras con el humo no me asfixio Me desplego y con esta puta placa en mi tag Y no puedo crearlo en serio Pongo en retroceso el ingenio como un plato Busco el receso extenso que no es un rato Podría hacerlo relajado con las alpargatas mojadas Y pegado al aparato Y yo como si nada pasara Es otro fin de otro enemigo Otros tragos y otras miradas A Matías le encantan los estragos Michael, ni cagando Se queda en el banco Los decibeles tan brincos No le temo a que la vida me extinga Sino a que me termine yo mismo Y esa culo está en puro, crudo y en bruto Si ni un puto disimulo Si bajo, fluyo El F es el HUD Conclusión Se escribe como el Fruity Sin loop Hey yo, me recé Cumpleaños el mismo día que se inventó el RAP Niños me preguntan por la meca Y les digo que yo ya sabía rapear Antes de grabar temas Toys Pierden la paciencia Buscando el desempeño Con un paquero de la planta Que no es una fruta Unas Vacaciones en la costa Que ya estoy cansado del 8-2 De las frutas Digo la posta Y la posta en la cara, tío Pero Ya no creen mi Cristo Dios es el 2-H Y allá maleta del infierno Se confecciona mi impact Elevo mi escritura A base de cordura No hay duda Que lo compacto Abro el paso de este camino Que varios se lesionaron Rebote son de sobras Sobre la pista Lines y no fallo Oh, please Quieren verme a un material André Brown Sigo revolviendo el mismo cacao Me disuelvo y resuelvo Sin money de por medio Con vivo con el odio Cada mañana que despierto Ebrio No culpa el alcohol Y la culpa hasta el bocón Estrechan la mano Como si nada pasara Desviados por encima de la vida Hay que saber la forma y la movida Digo la bosta Y la posta En la cara tiro Fijo Punto y prosigo Con SMR en cancha Ayustan problemas No hay tiempo muerto La diferencia se completa En el 9-1 Todo es diferente Más que un descarte El vaso está en repalse El cementerio de botellas se completa Llenando el estadio Mostrando decadencia Right now Manejo esta actitud Con amplitud En tracks Decisivo Resultados positivos Es CW Manteniendo el título en lo alto My friend Peso y poder Una receta O método Elevo pensamientos Controlo elementos Dos entradas y salidas La vida es la misma Solo hay que saber vivirla Y el que no Y el que no Y el que no se asfixia Y el que no Y el que no Y el que no se asfixia CW Smikey Mike SMR Chocolate White G 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.